Y parodia, aquí vengo parodiando y para Don Rigoberto yo le vengo saludando Que es un maestro de obra, que es un hombre ahí empuchado Pero dicen que en la empresa le tienen el perro amarrado Ya son treinta y un día que no le dan la platita Y el pobre amigo ya no sabe que hacer Y Don Rigoberto está preocupado porque tiene que comer Don Rigoberto está preocupado, está preocupado porque tiene que comer Como dice el dicho, que es pura vida, pero sin plata pues no hay para la comida Ay, 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 lo que le ha pasado al pobre Rigoberto con ese perro amarrado Desde la huásima de Alamuela Don Rigoberto nos ha llamado Pa' que diga esta parodia y a ver si le sueltan ese perro amarrado Ya son treinta y un día que no le dan platita y esto no se hace mezclar Como es maestro de obra, me imagino que le deben al menos hasta cinco tejas Ay, 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 lo que ha pasado Después de la parodia quiero ver a este perro ya soltado Ay, 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 lo que ha pasado Y que le suelten ese perrito amarrado Pam, pam